¡Suscríbete! Se fue la luz en todo el barrio Prende la vela que la fiesta no se apaga Se fue la luz en todo el barrio Prende la vela que la fiesta no se apaga Esta noche quiero ser tuyo Esta noche quiero ser tuyo No espero amor ni odio Ya tengo bastante conmigo en hoy Maldigo el episodio Lo peor es que yo fui quien lo escribió Me espera loco Te quiero Te quiero Te quiero No puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo una noche loca Una noche loca Ahí va a estar tu boca Y va a estar tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo una noche loca Tener contigo una noche loca No puedo más Tener contigo una noche loca